Y en esta galería del solar tuvimos un encuentro con la arquitecta Vero Valdemarín que nos cuenta sobre su propio proyecto personal que se trata de diseño emergente pero mejor no te cuento más, vamos a escuchar que nos contaba en esta entrevista. Y como les comenté, estamos acá acompañados de Verónica Valdemarín, ¿cómo estás Vero? Muy bien Gastón. Muchísimas gracias por acercarnos a nuestras cámaras, vos sos arquitecta y tenés tu propio emprendimiento de diseño emergente, te cuento un poco, primero gracias por invitarme, un gusto siempre, bueno te cuento, yo soy arquitecta como bien decís y bueno amante del diseño en general, me gustó mucho el diseño, trabajé siempre, en todo, en todos sus aspectos, digamos el diseño de indumentaria que me gusta, el diseño de espacios, el diseño, bueno fui como digamos siempre, no sé, hice algo de fotografía, o sea a mí el diseño me encanta, trabajé bastante tiempo arquitecto, me estudié arquitectura y dentro de la parte arquitectónica yo me enfocaba más en lo que es diseño de locales, digamos el diseño más express, más rápido, el que se ve, porque me gusta más el cambio, como más rápido digamos, la transformación en poco tiempo me gusta mucho, bueno ahora cuatro... a las demás, totalmente, totalmente, y donde todo lo visual es como mucho más importante, digamos más fuerte, bueno incursioné hace unos cuatro años, un poquito más en el tema de montaje y diseño de eventos y bueno ahí fue como mi click, digamos me enamoré del rubro, pero por qué, porque yo siento que era como hasta mucho más rápido el diseño, el montaje y el... es lo que más adaptaba la consigna a tu tipo de trabajo, claro, claro, entonces yo cuando vi que en tres días yo armaba un diseño, un montaje y lo veía y pasaba otro, dije bueno esto me encanta, bueno digamos aprendí un montón en el rubro, lo disfruto un montón, me gusta y como siempre me siento así como que quiero, sigo como viendo, incursionando y dando vueltas ¿Y con el diseño trabajás en algún tipo de fiestas en particulares? ¿Hacés fiestas para todas las edades, todos los géneros, todo tipo? Sí, digamos trabajé en un momento junto a una socia, a mi socia, a Luciana, hacemos fiestas sociales sobre todo, pero bueno también hicimos montajes como puestas como para desfiles o para otro tipo de eventos digamos o más grandes o otro tipo de puestas que por ahí eran o más privadas o más comerciales, pero bueno siempre el fuerte fue lo social Bueno, en esta apuesta personal que yo hago ahora donde surge esto de diseño mayor gente, bueno es porque quiero también como darle un ajuste más, una vueltita más a estas cosas que me gustan y por ahí generar como nuevos servicios digamos, entonces bueno dentro de esta propuesta Más especializados, más específicos y por ahí un poquito más jugados si se quiere, entonces bueno sin despegarme de lo que es la arquitectura que me encanta y siguiendo en este camino de los eventos Y que es tu base, por supuesto, y que es mi base porque yo siempre digo que digamos toda la experiencia que yo tuve en la parte de constructiva y en la parte de montaje y en la parte de diseño la llevé a los eventos, o sea me la traigo conmigo a los eventos, entonces lo que es no sé, acústica, iluminación, bueno un montón de aspectos que cuando uno dice añadir un montaje es como lo mismo Y bueno me imagino que en este trabajo también apelás mucho a la creatividad, no es cierto, en el proceso del armado y lo que tengas que hacer en cada tipo de evento Sí, digamos uno, bueno por supuesto que es uno de los recursos que digamos al que más me aferro es a la creatividad porque por ahí, bueno más en lugares como más chicos como Río Tercero tampoco hay tanto recurso material ni tanto recurso técnico como uno tendría ganas o le gustaría Entonces por ahí en la secuencia de eventos vos contás como medio con los mismos materiales y con los mismos lugares físicos, no tenemos tantos salones Entonces bueno digamos uno de los fuertes es tratar de ponerse creativo con los recursos con los que uno cuenta Y bueno tratar de responder, a mi me gusta mucho responder con el diseño a una persona, entonces a mi cliente o a la idea o a la intención comercial que tengan Eso como que me inspira, entonces bueno tratas de ponerte creativo para responder al cliente Bien, y Vero cuáles son las nuevas propuestas que vos ofrecés en este emprendimiento personal Bueno una de las nuevas propuestas que a mi como que más digamos me gusta, pero a mi me gusta contarlo también, es este servicio de diseño de eventos para otros colegas míos Decoradores, ambientadores de eventos, para proveedores míos, míos de cualquiera que sea de eventos digamos, pero que pueden ser no sé iluminadores, sonidistas, montajistas Entonces mi digamos mi servicio sería hacerles un diseño y una propuesta que se los entrego en forma digital o formato papel digamos Y bueno ellos después hacen su evento o hacen su puesta, pero digamos mi apoyo o mi aporte es desde el diseño Se complementan los trabajos Totalmente, totalmente Y hoy en día la gente en general está más habituada a incorporar el diseño en todos los aspectos de su vida Totalmente, totalmente Es lo que, es una de las causas que me lleva a mi digamos a ir mutando con esta profesión de arquitecto digamos Y no quedarme encerrada ni encasillada en el tablero, ponerle el compu Y a mi me gusta como ir adaptando mi servicio también a lo que veo que la gente consume, que se necesita y que me gusta Por eso es que por ahí, bueno, así como te contaba recién alguna de las cosas que incorporé como nuevo servicio También hay digamos una cuestión de diseño, todo lo que está ligado a la imagen Entonces si de repente viene, no sé, una empresa, un local de ropa Y yo le hago una remodelación estética de su lugar y también le puedo hacer un aporte para el diseño de su logo Y para el diseño del, no sé, del uniforme que va, o sea, como más global Me siento capacitada para hacerlo y lo hago, porque digamos, siento que tengo entrenada esta mirada estética Y como mi mirada de diseño es como más abarcativa, tampoco me encierro en lo que estoy haciendo hoy, ¿me entiendes? Quizás que mi servicio también siga como moviéndose al ritmo de lo que avanza, lo que consume la sociedad Genial, y Vero, entonces la gente para tomar este servicio que ofreces y todas tus ideas y demás ¿Cómo puede hacer para contactarte a vos y comunicarse? Bueno, eso lo pueden hacer vía Facebook, vía Instagram ¿Encuentras como? Vero Valdemarín, diseño emergente Perfecto Y bueno, ahí salen los datos, mi teléfono O también te podemos ver por la ciudad de Río Tercero con tu camioneta blanca, pero te da de una forma muy particular Sí, sí, que está bueno Qué fácil de reconocer Está bueno, que está bueno, sí, sí Bueno, muchísimas gracias por esta charla, la verdad que ha sido muy ameno Y está bueno siempre hablar con gente apasionada realmente de su trabajo Y creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Gente que ame lo que hace, así que muchas gracias Bueno, gracias Gastón, gracias a ustedes Por todo tu tiempo Hasta la próxima Hasta la próxima Y nosotros salimos con más de nuestro programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!